Pues muy buenas a todos chicas y nada así estamos en un episodio de Luigi's Mansion 1 HD y vamos a continuar esta gran aventura Y bueno, en el capítulo anterior capturamos unos cuantos fantasmas y conseguimos bastante dinero Y también de sorpresa al entrar en la sala de hielo no salió porque si un ratón dorado Pero también justamente en esa sala encontramos otro queso pero lamentablemente ese ratón se nos escapó Pero tranquilos, tranquilos que lo volveremos a capturar cuando se apague todo Cuando se apague la electricidad, eso ya lo veremos, que puede ser que sea en este episodio Y diréis, ¿por qué estás aquí? Porque creo que, bueno, no sé si ahora llegó el momento de regar la planta Vale, pues no, vale, pues cuando derrotemos al boss ya volveremos aquí Así que bueno, en el capítulo anterior derrotamos al tío que juega al billar en la sala de juegos Y ahí nos dejamos un habitación por abrir y también al derrotar a la pobre abuelita Uy, perdón Al derrotar a la pobre abuelita Y conseguimos la llave de los gemelos Y también os aconsejo que consigáis fuego Diréis, ¿por qué? Ah, y ya lo veréis También, bueno, bueno, bueno Bajamos al pojo y encontramos a Mario atrapado en un cuadro Y también encontramos, bueno, un toad El cual nos contó que por toda la mansión Mario dejó unos objetos Y ya hemos conseguido la gorra y la carta Que la carta hay que llevársela a la divina Que bueno, eso lo haremos Pero antes de dejarme aquí una cosa Vale, pues nada Bueno, pues ahora sí Veremos lo que hay en esta sala Que la verdad es que no me acuerdo de nada Ah, espera, espera, espera Creo que aquí hay una chica Ah, pues no, no, no Y es en la sala de cine Uy, hola Perdón Sala de proyecciones A ver, voy a caer algo aquí No Ah, esto Espera Ahí está Ahí está Gente, vamos a ver una película Ahí está Ha salido Ahí no se ve ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Ya está, ahí está atrapado Estos me tocan mucho las narices Ya está, solo uno A ver, ¿y si hago esto? Uy, hijo de madre A ver Ahí está Ay, hijo de madre Vale, vale Hola Señores, señores Ahí está Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ahí está, ahora Vale, vale Que no salga la otra Que no salga la otra Corre, corre, corre Ay, es una moneda Eso mío Gracias ¿Ya está? Ah, no, no Hola Ay, ahí está Joder, eso es un malo esa Ven aquí Uy, ya que son dos Va, son dos Cuida, cuida, cuida Vale, vale Vente aquí, vente aquí Ahí está Y creo que en el capitón Tener Capturamos a todos los fantasmas Bú, a los blancos estos Creo que sí A ver, hola Falta Ahí está Uy, ¿dónde está? Eh, que no me quite la moneda Que no me la quietes ¿Dónde está? Joder, tú ¿Por qué son invisibles? Es casco Ahí está Ahí está Ahí está Ah, va El último Dime que es el último Ford Vamos, ven aquí Ven aquí Así, del capitán También conseguimos El poder de hielo El último De los poderes A ver A joder ¿Cuántos hay aquí? Ven aquí Que hay otro Hay otro No Que no Que hay más No Que no Ven aquí Pero ¿Cuántos quedan Estas? ¿Ahora? Ven, que haga la moneda No No Ahí está No Ah, ¿dónde está? Ahí está Ven aquí Falta otro Falta otro Falta otro Joder, tú Mara mía Ahí está ¿El otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ay, qué joder Joder, se me ha escapado A ver, estaría guapo Que proyectar una película Vale, gente Último Pero que sí Aleluya Último Uy, hay un cofre Rojo ¿A que qué hay? ¡Uy, tía! Gente, el guante Bueno Pues ya tenemos Dos objetos que llevarle A la divina Y esperaros que habrá un tercero Pero antes Hasta aquí Y aquí cuenta Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver, ¿quieres ver una película conmigo? Ay, mira, se me está deseando Ver una película Ahí está Ahí, ¿te ha gustado? Vale, sí, señor Ya está A ver, si hago esto ahora No se proyecta ninguna película Aquí hay algo ¡Uh! Dinero, sí que hay dinero Bueno, bueno Gracias, gracias, gracias Y aquí en el foco ¡Oye! ¿Se me viene de nuevo? A ver aquí ¿Y si hago esto? Ah, espera, espera ¡Uh! A ver No, me tengo mío Ay, no me lo puedo llevar Ahí está Vale, vale Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¡Uh! Gente, toma La sorpresa ¿Y aquí hay algo? No, no hay nada aquí Vale, pues Vámonos Ya está Vale, pues ahora Nuestro objetivo Es ir a los gemelos No, gente Los gemelos aún no Vamos a ir a la sala De arriba Bueno, a la planta de arriba Diréis, ¿por qué? Pues porque ahí Nos dejamos Creo que una sala O dos Ah, bueno Aquí está La niña del pojo Aquí tenemos al Toad Que nos dijo Lo de las cosas perdidas Que nos quedan Dos por encontrar Creo La estrella Y los zapatos Pero ahora Iremos a buscar Una de las cosas Pero antes A ver Cuidado con los murgélagos De aquí Que no me toquen Las narices Ahí está Eh, faltaba uno Vale Aquí conseguimos El poder de hielo Y aquí A ver ¿Aquí qué nos falta? Eh, vale Lo del fondo Ya está todo completado Ah, y nos falta Esto de aquí Ah, vale Justamente la parte de abajo Nos falta una sala Una llave Y aquí arriba Aún no podemos entrar Vale, pero mi objetivo Es completar Todo lo de arriba Bueno, todo lo que podamos ¿Aquí? ¿Seguro? Sí, vale Es aquí ¡Ah, aquí está gente! Aquí es muy importante Que tengáis el poder de fuego ¿Por qué? Pues para encender esto Porque esto es muy curioso Si ahora Por ejemplo Entramos a esta sala ¡Uh! ¡Sorpresa! Pero si encendemos Todas las velitas Ahora en teoría A ver Vale, pues no Vale Esperad un momento Esperad que aquí Aquí se me escapa Ah, ahora, ahora Vale Me tenía que poner en el centro Ahí está, gente ¡Uh! ¡Y ya! ¡Uy! Vaya por Dios ¡Uy! ¡No, no, no! Las de las máscaras ¿Por aquí? No, espera, espera, espera ¡Ay, mi caos! ¿Dónde está el dorado? Ahí está, espera aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde está el de la máscarita? Ahí está, la mascarita Ven aquí, ven aquí ¡Ay! Ven aquí Me encanta esto de las máscaras ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado con los pinchos ¿Y ya está? Ah, no, no Que falta otro ¿Hola? Me da la que empiezo de esto? ¡Joder, que se ha tomado! ¡Ay! ¡No, ese no! Vale, vale, vale Ven aquí Ven aquí, guapo ¡Ay! Cuidado que hay más daño Ven aquí Vale, último ¡Por favor! ¡Vamos! Aquí no sé si hay fantasmas ¡Muy, eh! ¡Joder! ¿Qué falta más? ¿Ajuela? ¡Uy! ¡Con tu madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Qué más que daño! ¡Qué más que daño! ¡No! ¡Que no me hagas daño! Ven aquí ¡Este, este, este! ¡Pero ahí! ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene con la gana! ¡Ven aquí, Luigi! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Cuidado que viene el otro! ¡Cuidado que viene el otro! ¡Cuidado que viene el otro! ¡Ven aquí, viene! ¡Ven aquí, Mario! ¡Ahí está! Vale, último ¡Pero que sí, por favor! ¡Madre mía! ¡Hoy estamos capturando un montón de fantasmas ¿Qué está pasando? ¡Ven aquí! ¡Cuidado con los pinchos! ¡Ahora! ¡Ah, hay que el fantasma que también nos facilite! ¡A ver! ¡Uf, tía! ¡Dinero, gracias! ¡A ver, venga, sal! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Qué indebida tiene el desgraciado! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La vela, la vela! ¡Tú de aquí no tengo! ¡Ay! ¡Hijo, su madre se ha ido! ¡Eh! ¡Ahí está ido aquí! ¡Eh! ¡Se ha ido al otro lado! ¡Ay! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Que no, no, no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que no, atrapó! ¡Que no! ¡Que no, todo! ¡Se ha ido con la abuela! ¡Uy! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡No lo sabía los ratones! ¡Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Apilados! ¡La bolita! ¡Ay! ¡Cómo echaremos a la abuela, eh! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Atrapado! ¡Oh, no, hombre! ¡Joder! Lo que cuestan estos fantasmas, ¿eh? Cuando se escapan ¡Cáete! ¡Cáete, pesado! ¡No sé! ¡Ah! ¡Me ha hablado algo de un Picasso! No sé, le encantan los cuadros Le encanta el arte Bueno Pues ahora veremos ¿Qué se esconde en la sala? Esa de ahí Que no me acuerdo cómo se llama Perdón Paso, 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 paso ¿Cómo se llama esta sala? ¡La sala astral! ¡A ver! ¡Uh! ¡Uf! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita! ¿Y aquí hay algo? Bueno Gente A ver ¿Qué se esconde aquí? ¡Uh! ¡Está! ¡Uh! Dame esto Estamos en el observatorio Dame esto, dame esto Idris Aquí no ocurre nada Esto es... No hay nada Pues sí ¿Qué pasa si veamos el telescopio? ¡Uy! ¿No puedo verlo? Vale En teoría tengo que ver el telescopio A ver Ahora, juegues Siempre interactúo mal ¡Oh! Aquí tenemos El hielo nocturno Con sus estrellitas Y todo Y por supuesto ¡Uy! Y por supuesto Está la Tierra Así que gente Estamos en la Luna ¿Cómo? ¡Ah no! Perdón Esa es la Luna Pensé que era la Tierra Perdón que soy bobo ¡Uah! Gente Sorpresa ¡Woohoo! ¡Minkad! Esta sala ¡Uy! Esta sala es muy bonita ¿Diréis ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Pues gente Lo que hay que hacer Es muy sencillo Lo que hay que hacer Es apuntar bien Y ahí ¡Y que está bomba! Destruir la Luna Diréis ¿Por qué? Porque se puede ¡Toma! ¡Hala! Lo siento gente Ya no hay Luna Por ahí tenemos Una cosa muy bonita Dentro de la Luna Se encontraba La Astrolla Oculta ¡Ole! Me encanta Esta sala Es súper bonita Y aquí lo bueno Es que no hay ni fantasmas Ni nada Lo único que hay es La Astrolla Y bueno Ya tenemos Tres objetos Tres objetos Que llevarle A la A la señora Y los zapatos La verdad es que No me acuerdo De dónde estaban Pero antes de ir A la Divina Iremos a la sala De los gemelos ¿Vale? Porque es la única sala Que nos queda por Por investigar Y que nos dé Otra llave Por supuesto Para seguir avanzando Así que venga Let's go ¿Os acordáis cuando os hablé De los gemelos? Un punto débil Ay ya ya A ver si os acordáis Pues ya está gente Última habitación De esta planta Aquí están A ver Aquí creo que había Uy No lo sé Aquí Un corazón Uy No un corazón No dinero Gracias 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 Cuarto de los gemelos Y aquí había algo Pues no Vaya Aquí está Esta es Opa Pues venga Me subo Bueno ¿Os acordáis que os dije Que su punto débil Bueno Que lo leímos Por supuesto Leímos que su punto débil Era Upa Eso tú Dame 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 Su punto débil Es El helicóptero A ver Hay que girar Aquí Bueno Mejor subimos Que más fácil Ya está A ver Desde aquí Aquí había algo De nero No Va a ver Lo que hay que hacer Es girar Los helicópteros Así Así Hasta que estos Vengan Por supuesto Míralos Que mayor hito se tan ¡Ey señor! ¿Qué está haciendo ahí tan solo? Nada, hombre, jugar ¡Qué aburro! Oiga, ¿por qué no jugar al escondiente con nosotros? Vaya, por Dios Uy, esto, uy, esto, cuidadito, esto era ¿No lo podemos pasar muy bien? Pues venga, a jugar, niños. Adiós, no Vale, juego. ¡Qué bien! Venga, que vamos a escondernos fuera fuera ¿Cómo que fuera fuera? ¿Se lo han desgraciado los niños? ¿A qué no sos? ¡Ya! Venga A ver ¡Ah, es verdad! Las cajitas Hay que encontrarse en las cajas Pues esta misma ¡Me cago todo de su espallado! ¡Mira, tío! ¡Me cago en todo! ¡Estaban aquí! ¡Joder! Vale, no me acuerdo si había que encontrar a los dos O solo uno A ver, tenemos esto, pero Si yo las escaneo, ¿pasa algo? ¿No? Vale, pues no. A ver, ¿y es aquí? ¡Uh, gente! ¡Aquí! ¡Hijo de hoy estaba ahí! ¡Ah! Voy a tardar un ratito, ¿eh? Con esto Vale, a ver si la tercera va a la vencida No hay dos sin tres A ver, vamos Aquí, aquí, ahora aquí ¡Vamos, gente! ¡Hengo encontrado uno! ¡Ay, Dios santo! ¡No está mal, señor! ¡Ay, que me falta el otro, tú! ¡Ay, pues sí, gente! ¡Hay que encontrar los dos! Vale, a ver Ya habéis visto que no hace falta que estén al lado Pero a lo mejor en frente ¡No! ¿Dónde estaba? ¡Ahí estaba al lado! ¡Qué asco! ¡Venga, vamos a ver si encontrar los dos! ¡Mario! Vale, 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 vale Primero, primero, primero ¡Primero! Vale, 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 gente Primer, primer asqueroso de estos Vale, ahora, el siguiente ¿En qué caja estará tú aquí? ¡Uh! ¿Puede ser que esté aquí? ¡Uh! ¡Gente, he encontrado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ha ha agregado el fuego! Pensé que no pasaría Pero os habéis fijado que la caja se ha movido ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no coches de cadera! ¡Ay! ¡Ay, que ahora! ¡Ay, vale, vale, quieto, quieto, niños, quietos ¡Ay, ay! ¡La madre que! ¡Oh! ¡Aquí les puedo absorber! ¡Toma! Ven aquí, buenas, que ven aquí, niñas ¡Qué oso! ¡Ay, la bomba, la bomba! ¡Que tú, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el otro hermano! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que es que el cuidado! ¡Mario! ¡A ver, este niño! ¡Que es el Mario Kart! ¡Dame la perla de la bola! ¡Dame la perla! ¡Toma la aquí, niño! ¡Mil que cuando! ¡Vale, vale, 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 vale! Que el otro viene, que el otro viene A ver, lo bueno es un avión ¡Bom, bom, 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 bom Vale, mira, 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 tu hermano Tú, dos cabras así, también ¡Cuidado con la bomba! ¡Vamos! Vale, vale El del avión es más fácil de esquivar, la verdad Que no me tiene bomba, nin ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, diez! Cuidado, seis, cinco, cuatro, tres Vale, cuatro lados ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Mira aquí! ¡Esqueroso! ¿Vamos? ¿Me habéis tocado las narices? ¡Vamos! Y ya está, gente, vamos, gemelos Dame las pelas de la abuela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! Vale, lo bueno es que no tiramos más ahora ¡No! ¡Pero sí que tiene setas! ¡Ay! ¡No! ¡Mira con la lintera! ¡Ay! ¡La pela, la pela, la pela, la pela, la pela! Ven aquí, niña, que no son Sí, 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 ya te divertirás ¡Van aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Qué viene? ¡Vamos, diez, nueve, ocho! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, tres, cuatro, gemelos! ¡Y uno de vida! ¡Bien! ¡Ya está, aleluya! ¡Oh, esperate que falta el otro! ¡Hola! ¡Ahí está! ¿Cuánto tienes bien de vida sanada? ¡Gracias, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú no te escapas! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de, el pasillo! ¡Cómo le gusta el pasillo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Que no te vayas! ¡No, no, no! ¡Hijo de humana! ¡Que no hay bebé, niño! ¡Que no hay bebé! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! Este es muy pesado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Atrapado ya, joder! ¡Lo caco estaba este! ¡Uh! ¡Vámonos, vamos! ¡Que no quiero guardar! ¿Vale, gente? ¡A ver qué esconde este cofre! ¡Que sí, ya sé que hay un cofre! ¡No sé, lo sé! ¡Oh! ¡Pues mira, gente! ¡El zapato! ¡Vamos! ¡Ya tenemos los... 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 ...todos los objetos! ¿Vale? Pues no me acordaba que aparecía aquí el resto ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Gracias, hombre! ¡Y aquí la cama! ¡Nada! ¡Y aquí! ¡Vale! ¡Pues toca hablar con la divina gente! ¿Y qué pensáis que pasará cuando le entreguemos todos los objetos? ¿Qué pensáis? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora lo descubriremos Y ya tenemos 22 fantasmas, ¿eh? Estamos casi casi a la mitad Vale, pues de momento Tenemos todo esto completado Y... Y casi toda la planta 1, ¿eh? Bueno, bueno, madame, ven aquí A ver, a ver, apunto bien Ahí está Vale, gente Pues le voy a dar todos los objetos de golpe ¿Vale? Y no voy a leer Porque si no esto va... Va a durar mucho Pero bueno, igualmente... Igualmente ya sabemos dónde está Mario Se encuentra atrapado en un cuadro Y bueno, nos contará más o menos Que para liberar a Mario hay que... Calturar todo lo fantasma O así me dirá ¡Tututú! Sí, está atrapado en algún sitio Lo sé Lo sé Lo sé Bueno, aquí me está diciendo Que está atrapado Y un cuadro Pero ya lo sabía yo ¡Ja! Me adelanté a ti, señora Que ya tengo más objetos Hombre, tranquila Los tengo todos El zapato Sí, huele un poco a queso Pero bueno No se preocupe por eso Es que los míos De aquí ¿Dónde está Mario? ¡Oh! Venga, venga, señora No se ha rollo, hombre ¡Tutú! Aunque en verdad Me está diciendo cosas Que ya sabemos Sí, lo atrapó el rey Que sí Eso también lo sabemos Eso nos lo dijo Creo que el profesor ¿No? Al principio Sí, que para liberarlo Tengo que derrotar a rey Y espérate, hombre Señora Que es un acabador Que aún tengo Que me queda así La carta La carta de Mario Luigi, búscalo Sí Sí, lo escribí a toda prisa Tututututun Tutumbole de cristal Espíritus míos De girmas a Mario A ver, ¿qué dice ahora? Vale, sí Que mi hermano Me está llamando a gritos Vale Y el poder oculto De los bús Los bús Tienen extraños poderes Cuando forman grupos Y se multiplican ¡Uh! Cuidado con esto, eh Pero yo los puedo aspirar Con mi aspiradora ¡Uh! Gente, gente Cuidado, eh ¡Ya está, gente! ¡Oh! Las frases se van ¡Pues ya está, señora! Ya está todo ¡Ah, no, pero Falta la estrella! Es verdad, es verdad, es verdad Vale, pues mucho cuidado Lo que ha dicho, eh Cuando se juntan los bús Cuidadito, eh Vale, a ver Con la estrella que falta A ver Cuéntanos, cuéntanos Madama ¡Oh! ¿Pero ya está? ¡Es Bowser! ¡Oh! ¿Cómo que Bowser? ¡Oh! ¿Cómo es posible? Vio la desagradable figura de Bowser ¡Oh! ¿Bowser está en esta mansión? ¡Uh! Gente, gente Cuidadito Bowser está aquí, eh ¡Oh! ¿Ha sido Raymoo El que ha revivido a Bowser? ¡Oh! Gente, Bowser está muerto Pero los bús Lo han resucitado ¡Uy! ¿Sí? ¡Oh, no! Mis poderes me abandonan Los entres se van ¡No! Eso es todo lo que puedo decirte, Luigi No me queda más poder Pero te he contado Lo que se ha Lo que me han transmitido Así que puedo volver A mi cuadro en paz ¡Venga, guapetón! Poner marcha la aspiradora ¡Uy! Guapa tu hombre ¡Oh! Por fin puedo quedarme En mi cuadro tranquilamente Mira Oleo Oleo dulce Oleo Gracias, muchas gracias Eres un encanto, Luis ¡Uy! Luis, por Dios, ha ligado Bueno, pues esta señora Se va tranquila al cuadro ¿Ves? Ahí falta más buenos y todo Ahí está, ahí está ¡Uy, gente! Perfecto, tú ¡Ay, ahí, ahí! Señora, señora ¿Qué es ahí? Aunque, espera Dame perla azul Vale, cuanto más las pides Más perlas Más por las sueltas Sí que venga Suelta por las sueltas Suelta, 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 suelta Suelta, suelta ¡Todo poquito! ¡Ay, cuida con los pinchos! ¡Suelta! Ahí está, señora Ahí está ¡Uy! Cacho perla A ver, está aquí el fantasma ¡Uy! El fantasma ¡Ay, ya está aquí! ¡Uy! Esa perla, tú Dame ¡Qué bonito de vida! Gracias, hombre Ven aquí, ven aquí Ven aquí Tú también quieres saber el futuro ¡Uy, uy, uy! ¡Hijo, tu madre! ¡Tú se va al cine! ¡Ah, no! Se va a verse al espejo Tranquilo, hombre Que eres muy feo Ahí está, tirado ¡Titititín! Pues, gente Adivina atrapada La verdad es que me da mucha pena Porque Te lo pide demasiado amable Tú que la pides ¡Ay, Dios santo! Pero bueno Luis ya es ligado, ¿eh? Y bueno Vamos a ver ahora Que abre Esta llave A ver cuál es nuestro próximo objetivo ¡Ay, ven aquí! ¡Tutututum! Pues, a ver, esto abre ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, gente! La planta de arriba ¡Uy! Vamos allá Vale, pues A ver Esta sala Juraría que está Toda completada Lo que no entiendo ¡Ah, no, no! Perdón, perdón Nos falta una habitación Al fondo A ver, tú Ven aquí Pesado ¡Ay, cuidado! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Aunque aquí hay una puerta Ah, bueno, sí, claro Claro, nos falta esta ¡Ay, ay! No, eso, no, eso, no Eso cuesta ¿Por qué explota? ¡Ay, me cago en todo! ¡Vada, los juegos! ¡Me cago en todo! ¡Qué asco! No paras de perder monedas Vale, he hecho Quieto, bicho Quieto Vente, 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 vente ¡Ay, aquí vienen! Vale, pues, gente Vamos al ático Por fin hemos llegado ¿Y aquí? ¡Ay, ay, ay! Venir, 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 venir ¡Eh, eh! Esta puerta, ¿no? Porque es falsa Ahí está Aquí tenemos La sala de los trofeos Donde se encuentra El último de los quesos Que si no recuerdo mal Estaba... Uy, perdón Estaba... Ahí está ¡Vamos! ¡Vale aquí! ¡Ay, este sí, gente! Atrapado No os preocupéis Por los otros quesos Que nos hemos dejado En la sala de hielo Y en el despacho del padre Que los consideremos Os lo prometí Y os lo dije Que se pueden volver a conseguir No os preocupéis A ver, por Dios El millete que está ahí Ven aquí Ahora Vale, ¿y aquí? ¿Qué había aquí? No me acuerdo A ver ¡Opa! ¡Qué susto! ¡Ay, no! ¡Este es esto! ¡Este es un fantasma! Ah, pero, espera ¿Y aquí? Espera, espera Espera, espera Me cago en ti Que quiero ver lo que hay Espera, espera, espera Espera, espera Un momento, un momento Porque creo Espera, espera, espera Creo que aquí En este cofre Un momentito Había... Joder, pesadito Déjame tranquilo Atácame Ahí está Creo que en este cofre Ah, no Es un corazón Va Pensé que había Un fantasma de... De dinero Vale, pues voy a conseguir Hielo y vuelvo ¡Fantamita! Sal ahora Vale, gente Ya tengo el hielo Y el fantasma de agua No quiere salir Pero antes A ver, dame ese corazón Dame esto Gracias Ahora sí, curado ¿Dónde está el fantasma? Tú, ahora que lo quiero No sale, es increíble ¿Hola? ¡Opa! Ahí está, qué susto Ahí está Conjélate Conjélate Vamos Vamos ¡Eh, eh, 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 eh Quentejito 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 Ay, ay Quiento, quiento, quiento ¿Eh? Ahí está Ven aquí Dame el corazón Eh, eh, eh Quieto, 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 quieto Ahí está ¡Ahí, muerto! Lo siento, hombre Tú estás muerto solo A ver Creo que había más Ahí está Ahí está Ahí está Dame, ven, ven Vale, hay que ahorrar el hielo, gente Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, quedan más Eh, dame esto Fantamita, eh Opa, opa Ahí está Vale, cuida con la banalas Cuida, me cago Joder, tú llamar al lado Me cago una de las banalas Me cago una de las banalas Cuida que viene el otro No, 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 no Ay, joder, tú Entre unos y el otro Madre mía, madre mía Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, vale Aquí, aquí, aquí Que al fondo Que al fondo Que al fondo Vale Vamos Ahí está, vamos 7, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está, acabado Vale, por fin, ya está Solo quedas tú, ven aquí, ya Pesaditos, esto, esto es hacía tiempo Que no se veían, ¿eh? Desde el principio del juego Ay, atrapado, ven aquí Tú, de la esquina de nuevo Y esa gente, atrapados Ay, aleluya, gracias Ay, pero es que falta el fantasma Vale, a ver qué llave abre esta De aquí arriba Oh, 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 gente, gente Si viene, si viene, si viene, si viene El fantasma A ver Eh, no está aquí, aquí A ver, por favor, ¿dónde está? Ahí está ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Tu madre? Vale, 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 joder, que no me golpee No, 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 no te vayas No te vayas, no te vayas ¿Qué he pasado, tú? No me las monedas ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué hay que haber aquí? No, 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 no Siento otra sala No Vale, vale, vale Siento otra sala Ahí está, ahí está, ahí está Menos mal porque las otras habitaciones estaban cerradas, ¿eh? A ver, a ver Apunta, 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 apunta Que no te... Que no te vayas por ahí No te vayas por ahí No te vayas por ahí Joder, tú ¿Cómo se va a poner los fantamas? Vale No hay vida Vale, vale Ahí, no hay, no hay No, 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 no Sí, cinco Joder, tú No paramos, ¿eh? ¿Verdad qué asqueroso? Vamos atrapado ya Aleluya Gente, tenemos 24 Y ahora os lo prometí En este episodio se viene, gente Combate contra el tercer boss del juego Aquí está Los unicornios Uy, 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 uy ¿Hola? Vaya, 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 vaya ¿Hola? Ahí están Míralos qué bonitos Mira qué bonitos bailando Él se ha asustado Dice Luis Y ha ido escapando bien de todo Ay, qué miedo nos da Creo que ahora nos toca a nosotros Bueno Adoptemos nuestra verdadera forma Pero vamos a asustarle un poquito Antes de empezar No, no hace falta Uy, vaya, vaya Luisi, corre, corre Luisi, por tu vida Uy No, Luisi Qué penita me da Pobrecito Uy, ha bailado Pobre Luisi, tú Bueno, pues aquí está La verdadera forma De los fantasmas Aunque, bueno Tampoco os sorprendáis mucho Su verdadera forma Es en un bus Más grande Ya está, ¿eh? Uy, corre, Luisi Corre La verdadera forma Es que este bus Me gusta mucho Aquí la jodea Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ahí está Oye, me quedo Tu tía Vale, había que congelarlo Ay, 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 ay No, no Ven aquí, ven aquí Ay, sí Se pinchó Ya, ya, ya Había que congelarlos Sí, sí, sí Hay que congelarlos Ven aquí No, no Que no Vamos, tal vez de golpe A ver, vamos Uy, otro por aquí Vamos Sí, pero es que hay otro Uy Uy, gente Que la vez es más pequeño Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos Vamos, ole Hola Vamos Uy, que más campaneles Desgraciados Vamos Ven aquí, ven aquí Vamos Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vamos 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 Uy, soy súper pequeño ahora Vamos Vamos Ven, 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 ven Ahí está Vale, hay cuatro Vamos Uy Vamos Venga, va a acercar No te cambies No te cambies Vamos Venga, va Que no sale nada Lo prometo Venga 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 Quedan tres Vamos Uy Lo siento Eh Oh Tengo uno Me falta uno Oh Gente Derrotado el boss Ole Y se acabó Lo que no sé Si estos boss cuentan Para atraparlos Ah Pues si gente Tenemos 39 Vamos Creo que de 22 a 29 Uy gente Ahora entraremos a la cuarta parte de la mansión Lo tenemos Si Si Que me llama F Ti 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 Si te oigo papá Ay que alivio Ay vaya Si que has hecho un buen trabajo Gracias hombre Por que no vuelves al laboratorio Hombre Hay que poner a los fantasmas en su cuadro Allá voy papá Vale Cuanto dinero Cuanto dinero habremos conseguido Si lo se lo se lo se Yo creo que en total Habremos conseguido 30 millones eh Porque se me han escapado Mmm Dos ratones De que aún no hemos atrapado Y que no A ver Seguramente algún Fantasma de dinero Me habré saltado Es segurísimo Ustia Ya cuidado Esto está lleno eh Va a explotar Ya ni me acuerdo De los que habíamos atrapado Siempre es lo mismo Siempre he dicho lo mismo Ay Ay bien planchaditos Que se quedan Tenemos a El rey Y bueno El jefe Wu Que más Que más La divina Muy amable La verdad Con su trabajo Eh Ustia El Hercules Es verdad Que más Los gemelos No El villar Ustia La señora De la bañera La abuelita Es verdad Pobrecita La golpeamos hasta la muerte Los gemelos Ya está Pues gran variedad De fantasmas Que hemos conseguido A ver A ver como se llaman De la zona 3 Tenemos a Madame Clariverente Ah no Vale pues no se llama Hércules eh Norma la abuelita Señora Begoña Muni Pedro y Enrique Y ah no Ercoboles Vale que el nombre del Bu se parece mucho a Hércules Y confundía el nombre del Bu Con el del gimnasio Pues y su fantasma se me ha trabado 吧 Mmmmm Ustia Billetes de 10 millones hemos conseguido Eh uff Uff Las joyas Uff Pues si el diamante es el más caro Pensé que era el más barato Uff Uff Tenemos un total de casi 40 millones eh Por no tanto nos daba Bueno, espera, espera vayamos a la mansión A ver Pasará ahora lo que tendrá que pasar Vale a ver No quiero saltar la genématica Por si acaso Es que ahora tendría que ocurrir algo Ah, pues no, no ocurre ¿Por qué? Qué raro, no ha ocurrido Bueno, gente, hasta aquí llega el episodio Pensé que me faltaba algún fantasma por capturar El número 40, pero eso aún no falta Y también pensé que ocurriría una genemática especial Pero aún no Eso solamente lo veremos en el capítulo siguiente Así que espero que os haya gustado Y no olvides dejar un buen like a este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos Chao, chao ¡Gracias!